qué pasa a warriors como estáis yo aún estoy estoy nerviosito a un nerviosito único una tensión encima que él vamos lo ponía lo ponía en twitter esta mañana hacía modo de coña pero es verdad esto y como como el que va a hacer poco a un váter público y no hay pestillo pues con la misma tensión sigo ahora mismo porque porque vaya tela vaya tela que capitulazo que serie que que locura gente que locura de verdad no había hecho vídeo aún de la serie porque porque bueno estoy los lunes en el canal de la botella de cándor ahí con javi con los debates y demás buenos debates que realmente debate hay poco o sea estamos ahí bien fuerte alabando esta serie porque de verdad gente que hay poquitas porque poquitas por no decir prácticamente ninguna pega que ponerle o sea me está pareciendo una locura el capítulo de hoy es un claro ejemplo de lo que de lo que es esta serie van cinco capítulos creo si no recuerdo mal que estamos en el ecuador justamente de la temporada si no me falla la memoria que es posible creo que eran diez capítulos esta temporada y es que es que no ha habido un capítulo malo del momento no ha habido un capítulo de relleno todos los capítulos ha habido creo que fue el tercero que a mí en concreto me parece un poco más flojo en cuanto a ya no sólo la acción sino a lo que pasaba no porque veníamos de otros capítulos anteriores en el que teníamos por un lado mucho tema de palacio muchas idas y venidas de lo que es dentro del palacio mucho politiquero mucho lo que es el juego de tronos como lo conocemos pero es que aún así bueno aún así estuvo cargado de épica estuvo cargado de esos momentos que y esos detalles que son los que hacen grande de esta serie esta adaptación no no he leído el libro pero por lo que he oído de de compañeros el lorao lo comentaba también que es un entendido de cojones de de esto y la adaptación es cojonuda la adaptación del libro salvando ciertas diferencias aún así la adaptación es brutal o sea no me cabe ninguna duda que en ese aspecto va a ser bastante fiel a lo que a lo que el libro es por lo menos la esencia no voy a entrar a comparar con otras cosas de otros productos la esencia de lo que es esta historia se percibe se percibe en la serie vamos pero a raudales a lo que voy que me enrollo que no quiero hacer muy largo el vídeo es una de las digo es una una impresión de lo que me ha parecido el capítulo porque me ha dejado realmente tocado vale me ha dejado tocado por por un montón de de factores el capítulo me parece perfecto o sea hacía tiempo que que no que no como decía al principio de broma no hacía tiempo que no que no sentía esa esa tensión que aparte que no es la típica tensión a lo mejor que ves una peli o una serie o cualquier cosa que es como que te viene de golpe no como que hostia no no me lo esperaba sino como se va generando desde el principio del capítulo hasta el fin como como el crescendo llega en el momento justo que es la parte final del capítulo que ahora entraremos a detallar cómo ves cómo se va posicionando cada personaje ya en su sitio del todo vemos a daemon al principio del capítulo bueno ya habéis visto en la miniatura que van a ver spoilers porque lo siento no me gusta hacer spoilers en cuando están tan pronto cuando el capítulo ha salido hoy pero es que hoy necesito hacer spoilers porque hay que hablar con con spoilers así que lo siento lo que decía daemon al principio del capítulo partiendo peras con su mujer que creo que la ha visto tres veces en porque se extraña el verla no te haces tú por aquí y tal la mujer enseguida echa mano al arco porque dice si tú has venido a verme a mí un mal asunto algo malo y joder y tanto como que ha ido a matarla directamente o sea a quitársela del medio para allanarse tanto para cobrar por un lado la herencia que es que este tío no no da puntadas sin hilo como para tener el camino más allanado porque él sigue en sus trece de de ir a por rain ir a saco vale él quiere ir a por su sobrina y quiere casarse con su sobrina y este pues mira por ese lado el camino ya lo tiene libre no luego por otro lado la decadencia absoluta de de viseris que por dios bendito sea que este hombre puede puede ser más penas puede pasar lo peor llevamos cinco capítulos que creo que a él ya se le han acabado los capítulos creo no no lo sé o sea por cómo acaba el capítulo lo puede pasar peor este este hombre de verdad ser y este llevo aquí tío o sea empatizo contigo al máximo no te puede dar no te pueden dar más palos la la vida como se está descomponiendo a todos los niveles a nivel físico vale desde el principio del capítulo que a lo mejor te crees que es que está en el barco y está mareado y tal no no estás estás pudriéndote por dentro sabes que todo lo que está alrededor tuyo también se está pudriendo la relación con tu la relación con tu mujer o sea lo de alisen ya no se cree nada de de lo de antes tu hija esta sabes que lo está haciendo por lo que lo está haciendo daemon está haciendo de las suyas la mano que la ha cambiado o sea de verdad que que qué lástima de personaje y qué manera de padecer pero bueno esto también da pie a que la serie a nivel actoral también es brutal es que no hay nadie que esté mal no hay nadie que digas bueno pues éste podría no no es que es brutal la serie o sea es que no 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 se le puede poner ni un ni un pero parece que hbo max me ha mandado un maletín pero es que no es que es es que es acojonante lo que estoy disfrutando esta serie y sobre todo este capítulo vamos a la parte final del capítulo que es la la importante qué le pasa a este hombre con las bodas yo no sé si este hombre se casó en su día si en su boda pasó algo malo pero es que no hay una sola boda en en este universo de juego de tronos que no pase cualquier cosa y es que no sé warriors ya me lo pondréis en comentarios ya lo hablaremos en futuros debates pero es que yo desde que empieza los últimos 15 minutos de capítulo vale desde que está todo el mundo en el salón reunido para la pedida de mano es que estás viendo que algo malo va a suceder es que ahí es cuando en la tensión de la que os hablaba al principio cómo se va generando esa tensión durante todo el capítulo y cuando llega ese momento es cuando dices uy todo te lleva a algo no o sea conforme empiezan a entrar las casas primero entran los lannister luego entran los hightower o sea conforme empiezan a entrar las casas dentro del salón dices esto no va a acabar bien esto no sé algo me dice que aquí va a pasar cualquier movida vemos cómo entra daemon de la manera que entra que dices la haría pero bueno se sienta ahí en su rincón intercambio de miradas con su hermano vale no pasa nada cuando el rey empieza a dar su discurso cuando todo parece tú interior interrumpe alisen entra en el salón con esa majestuosidad y nunca mejor dicho con ese vestido verde tan significativo tan de posicionamiento a favor de de ya no estoy contigo ya me cago en la casa me sobran los targaryen sobre todo raen ira me la has liado muy parda me dijiste a la cara que no habías hecho nada y iba a ser que no va a ser que no porque el caballero es ser criss ser cristen o ser cristen col que bueno no sé para los nombres y malísimo le ha contado toda la verdad le ha dicho que hubo mambito mambito bueno y está ya se ha posicionado le ha defraudado su hermana su amiga el único vínculo que tenía con con la realidad el único vínculo que tenía con fuera de ese palacio de esos muros no y se posiciona ese vestido verde que está viendo por ahí que qué significa es muy significativo pues bueno raen ira ya pasa mejor vida te vas a cagar yo ahora lo que quiero es que reine que el que el futuro rey sea mi hijo y y me ha parecido brutal ese momento como interrumpe al rey como se queda en aquel con una cara como diciendo hostia que ha pasado aquí qué historia se está luego la que se lía en el baile y qué brutalidad qué manera de 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 dar hostias qué manera de de es que ojo ha habido un momento ese momento que están damon y rainer ahí que si tal que hay un momento que la coge del cuello la gente el tumulto los los tapa los envuelve y se oyen ahí un ruido de desenvainar de puñal y yo digo madre mía que la ha matado o sea que la ha matado ahí por un lado decía no puede ser porque sé que para el próximo capítulo ya no está ella está pero hostia qué ha pasado aquí no y luego ya ves ahí al si ser cristian este pegando al mancebo del otro que que porque va a vacilarle le dice bueno que yo sé que tú le das a esta tú sabes que yo le doy a este o sea que locura de capítulo que final y para colmo el poro de viser y se empieza a deshacerse literalmente a deshacerse ahí en mitad que que de verdad que que tensión que que manera de 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 mantenerte pegada a la pantalla no sé guardias me ha parecido una auténtica locura una auténtica bestialidad y por dios pido que que no que no sé que no cese que no cese esta temporada que que la intensidad siga así o más que esto es puro juego de tronos o sea lo decía también hoy en twitter que que esta serie es a juego de tronos lo que lo que ya invitar con saúl a breaking bad o sea es que está superando casi en ciertos momentos al producto original no que no es que nos metió en este mundillo y por dios que siga que siga así que nada que vamos a seguir dándole caña que de aquí al final de temporada a ver si hacemos algún debatillo o algo que yo voy a 11 minutos y pico y que me estoy enrollando demasiado seguramente esta noche habrá debate en la botella de candor muy atentos porque estaremos ahí dándole cañita que os recuerdo también os meto le meto spam al botellas aquí en mi canal que empezamos ya el candor live show que tenéis en la descripción link para comprar entradas que os esperamos ver a todos en todos los lugares de españa que vamos a estar y que nada que nos vemos muy prontito que tengo un vídeo estoy haciendo un vídeo estoy por fin ya os lo dije el otro día montando el transformer este del ego que lo estoy pasando genial que a ver si esta semana me da tiempo a montarlo os subo el vídeo y que nos vemos muy prontito gente que hasta luego que ya está que ya no vemos en nada cuando menos os deis cuenta estoy otra vez por aquí